... Pues aquí regresamos a DGSTV, no es cierto, no regresamos. Juan, esto de las grabaciones adelantadas, me saca de onda, ya, no te rías de mí. Bueno, pues es que sí regresamos, y es parte de la secuencia que lleva la programación del canal. Claro, por supuesto, ya, toma dos, ¿me permites una toma dos? Adelante, por favor. Ahora sí, estamos comenzando con nuestras transmisiones del día de hoy, dándole la bienvenida a todos ustedes, gracias por acompañarnos a Escuela Secundaria Técnica, ya es viernes, ya comienza nuestro fin de semana, tuvimos, tenemos algunas recomendaciones ahí para ustedes, para que se vayan a pasear, pero, ¿qué creen? Ya regresó Juan, ahora sí, pero así de fijo, nada de invitado. Bienvenido Juan, qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, siempre contento de estar con ustedes y con los muchachos, sobre todo en las escuelas. Claro, y bueno, estamos estrenando serie, que todavía no sabemos cómo se llama. No, de hecho, pues ahí va la solicitud, ¿no?, de que nos ayuden a pensar en algún título para el programa o darle finalmente un nombre a esta serie que vamos a inaugurar. ¿Pero de qué vamos a hablar, Juan? Pues la intención sobre todo es retomar parte de lo que hemos realizado en los programas anteriores, contextos, ya hablamos situaciones, elementos, instituciones, pero falta hablar un poco más sobre personajes, ¿no? Entonces la idea del programa es eso. Claro, así es. Entonces, retomar parte de biográfica de personajes relevantes y desmitificar o incorporar elementos al mito para construir una perspectiva diferente de cada uno de ellos, porque vamos a hablar tanto de mujeres como de hombres. Claro. Y con eso, pues ir hilando de manera cronológica, pues el devenir histórico de nuestra sociedad. Porque finalmente, pues son hombres o mujeres de carne y hueso. Por supuesto. Entonces, esa es la idea, que finalmente podamos, pues, traer al hombre, a la mujer mismo, no desnudos, porque es un programa… Ahora sí que con defectos y virtudes. Es un programa para menos. Horario infantil, por favor. Exacto. Es un sentido figurado. Es el sentido figurado, sí, desnudos de cuerpo y alma para traerlos consigo. Y bueno, sobre todo que también los profesores, compañeros y los muchachos allá en las escuelas, pues nos ayuden con ideas, con lo que saben, con lo que han escuchado, lo han leído, o sus maestros amablemente, pues les han platicado y mostrado en las aulas sobre estos personajes. Claro. Bueno, entonces, la idea de iniciar esta serie es hablar de un personaje muy controversial, porque incluso, pues en esta corriente indigenista, pues ha sido mencionado como traidor, ¿no? Personaje que traiciona a su raza, a su gente, que finalmente, pues es el declive de su imperio. Pero hace algunos años, hace algunas décadas, pues parte de arqueólogos, antropólogos y algunos historiadores, recopilando parte de esa información, pues han ayudado a finalmente darle una nueva forma y una perspectiva a las decisiones que tomó en esos, pues… En esos momentos. En esos momentos, este gran personaje, ¿no? Y estamos hablando de Moctezuma II, o mejor conocido como Moctezuma Socoyotse. Entonces, ¿qué es lo que primero que se nos viene a la mente cuando decimos Moctezuma Socoyotse? Y precisamente lo que tú dices, ¿no? Sí. Este, que lo apedrió su pueblo. Claro. Que este… Esta parte de la traición que tú dices, ¿no? Así es. Que realmente no defendió, que vendió a su raza, ¿no? El chiste es sobre todo poderles dar una lectura a los elementos que ayudan finalmente a este proceso de expansión colonial de España. Y consigo, pues bueno, poner en tela de juicio, y vamos a platicarlo ahorita, precisamente esas circunstancias en las cuales, pues el modo de actuar de Moctezuma, pues fueron las indicadas para la nobleza, el contexto y el proceso que se realizaba en aquellos momentos. No es como la percepción que tenemos ahora todavía occidental, de los recibimientos, de las gratificaciones, y bueno, es con ello, pues ahí te estamos dando las gracias y la bienvenida para que te quedes, ¿no? Cuando era totalmente lo contrario, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir desmitificando algunos elementos y ayudando a la conformación de una nueva perspectiva de este personaje, ¿no? Este, van a ir incluso los muchachos viendo ahí una serie de imágenes. Claro. Este, no tenemos como una, pues imagen idónea de la figura de este personaje, solamente, pues digamos que lo más inmediato, pues son los códices que nos remiten a la figura de este personaje. Y consigo una serie de grabados y de pinturas que se realizaron en el año 2016, ¿sí? Entonces van a ir viendo los muchachos en las imágenes, pues parte de esas representaciones que se tenían sobre este gobernante, al momento del contacto, o de lo que ya después llegaron a escuchar a través de los relatos, de las crónicas, de los evangelizadores y de algunos sobrevivientes de la conquista, sobre cómo era este personaje, ¿no? Entonces, pues hablamos de uno de los más grandes, importantes linajes de la humanidad, uno de los grandes imperios del mundo. Y este personaje, pues proviene de una serie de gobernantes que ya durante el proceso de la fundación de México-Tenochtitlan, 1325, pues estamos hablando que en menos de 200 años llegó a convertirse en uno de los grandes imperios de la humanidad, ¿no? Mientras, ¿qué sucedió en Europa? ¿Qué referente tenemos? Pues estamos hablando prácticamente del origen de la Edad Media, ¿no? Del proceso todavía feudal, de la conformación de los estados-nación, de estos pequeños reinos que a través de los tributos que pagaban sus vasallos, gracias a la protección que ellos mismos les daban, pues se mantenían de esa forma, se expandían, luchaban con otros reinos o mantenían una serie de contubernios, ¿no? Formaban linajes, cazaban a las hijas, a los hijos, dependiendo el poderío de los reinos, y de esa manera se iban expandiendo. Las alianzas. Exacto, entonces… Todo eso ocurrió en Europa, mientras aquí en México era el esplendor del imperio. Pues digamos que ya estábamos llegando a la época ya del posclásico, ¿no? Prácticamente con la caída de México-Tenochtitlan se da el fin de este proceso de la cultura mesoamericana, y se terminan estos grandes ciclos de apogeo de las culturas mesoamericanas. Entonces estamos hablando que pues en 200 años prácticamente en Europa, pues estaban en proceso de crecimiento, de expansión, del desarrollo incluso de la religión como pues la única vía para la fe, para las creencias, la cosmogonía. Para los sistemas de vida, ¿no? Está basado en las ideas religiosas. Exactamente, y con ello pues bueno, el acercamiento finalmente contó una serie de necesidades para poder mantener a esos reinos, para poder seguir expandiéndose, y obviamente pues viene el proceso de colonización, ¿no? Las aventuras del famoso Cristóbal Colón, ¿no? La llegada, el descubrimiento de América, etcétera, etcétera, financiadas por los reyes de Castilla, los primeros reyes católicos, ¿no? En España, que incluso pues a partir de esa trascendencia, pues lo vamos a retomar en el programa siguientes, pues la expulsión de los judíos, ¿no? Así es. Vamos a ver cómo incluso pues en estas aventuras de Colón, pues van a venir los primeros judíos también a América, judíos que venían escapando de esa persecución religiosa que se desarrollaba en esos 1400 en España. Recordemos que España pues fue uno de los grandes países de la persecución religiosa que se dio contra los judíos, ¿no? Durante el origen de la Inquisición. Entonces a partir de los procesos empezaron a llegar muchos judíos, este, no tanto así, este, conversos, pero sí aquellos que venían escapando finalmente de las garras de la cárcel de la Inquisición, sí eran presos, sí eran expresidiarios, pero precisamente por sus creencias religiosas. Por ser judíos. Exactamente, ¿no? Y bueno, esto coincide aquí con este personaje, Moctezuma Sokoyotzin. Así es, estamos finalmente llegando al punto clave en el cual después de toda una serie de linajes vamos a encontrar a un hombre que viene de una casta de guerreros, ¿no? De hecho Moctezuma Sokoyotzin asume el poder ya para el 1502, ¿no? Y a partir de este año, pues él es conocido como un proveniente, este, como un prominente guerrero, como un personaje de grandes virtudes, este, en la dirigencia, ¿no? Como un gran líder, ¿no? Y de hecho lo va a demostrar, ¿no? Va a ayudar a la expansión, vamos a ver incluso por ahí algunos mapas, ¿no? Que nos van a dar una idea finalmente del proceso de la expansión del poderío del Imperio Mexica, ¿no? Mira, ahí lo pueden, este, incluso poder observar un poco. Es parte finalmente de los límites que incluso llegaron a llegar hasta Guatemala, ¿no? Sí, claro, el Imperio es vasto. Así es, pero no quiere decir consigo que fue una expansión completa, ¿no? Sino que había pequeños reinos que obviamente, pues no se habían exactamente sometido a este importante imperio como el caso de los tlaxcaltecas o como el caso de los reinos de Michoacán o incluso la misma ciudad de Mitla y Montealbán en Oaxaca, por ejemplo, que aún se mantenían todavía en guerra constante con estos personajes, pero de ahí la importancia finalmente de darle sentido de vida a su deidad principal que era Huitzilopochtli. Porque al tomar guerreros cautivos, presos, pues servían para ofrendarle y darle consecuencias continuas al proceso de vida del mismo Dios, ¿no? Entonces tenemos a un personaje muy importante, muy relevante, que para su tiempo, pues llegó al punto del clímax importante de la expansión del Imperio Mexica. Tan solo, pues para que lo puedan imaginar un poco los muchachos, pues estamos hablando casi a la par del Imperio Romano, ¿no? Tan importante. Así es, así es. De hecho, muchos antropólogos e historiadores lo comparan de esa manera y es considerado uno de los grandes imperios a la par que en el caso del Imperio Romano, ¿no? Entonces, Moctezuma, Socojotzin, lo que va a suceder en los años siguientes, siguientes antes de la llegada de los españoles, estamos hablando de 10 años antes de la llegada de estos personajes, es toda una serie de vaticinios y de hechos, ¿no? Aquí va una parte importante, porque Moctezuma, Socojotzin, viene de un linaje proveniente de la famosa ciudad de Tolan, o Tula, como castellanamente se pronunció. Sí, recuerden que Tolan es una ciudad fundada por el mismo dios Quetzalcóatl. Claro. Que incluso en su primer avistamiento, pues, y al fundar esta ciudad, él ha recibido con grandes fiestas, con pulque, etcétera, etcétera, mente, ¿no? Entonces, a partir de este proceso, tenemos un personaje que se va a guiar sobre todo por este dios cultural. En anteriores programas hemos hablado cómo Quetzalcóatl, pues, se convierte en una transformación. Es decir, él es el personaje que les enseña a cultivar, a sembrar. Entonces, a partir de estas enseñanzas, dejan de ser sedentarios, nómadas, perdón, y se convierten en sedentarios, ¿sí? Es decir, a partir de las enseñanzas de la agricultura, les da, finalmente, el tiempo para poder permitirse crear la cultura, el conocimiento, el lenguaje, las artes, la arquitectura, y con ello plasmarlo en grandes edificios, en ciudades importantes, templos dedicados a este dios principal, ¿no? Un personaje que incluso fallece en su forma física, pero se mitifica a través de un dios. Es un personaje que trae consigo la lengua, el conocimiento, y que a su muerte, es decir, cuando muere físicamente y se convierte en una deidad, ¿sí?, pues, invita, finalmente, a que, en un regreso posible, pues, va a venir a observar cómo han trabajado sus descendientes en base a sus enseñanzas. Y de aquí viene toda esta coincidencia histórica. Exactamente. ¿No? De la llegada de los españoles, de la confusión. Exacto. Incluso en parte de las imágenes van a ver los muchachos, pues, algunos, una imagen sobre todo que es emblemática en la llegada del famoso cometa, ¿no? Y van a ver cómo, este, exacto, esa es esa y hay otra por ahí, por favor, si por ahí la encuentran, esa mera, exactamente esa. Esa es clásica. Así es. Para esos momentos, ¿no?, ya Moctezuma había tenido toda una serie de vaticinios y de encuentros con los sacerdotes sobre una serie de sueños que había tenido, ¿no? De hecho, pues, bueno, vienen acompañadas de una serie de circunstancias también catastróficas para la Ciudad de México, una inundación en el cual, pues, finalmente muere, este, su tío antecesor, ¿no? Viene toda una serie de circunstancias en cuanto a enfermedades, la falta de alimento, etcétera, y en un momento tiene un vaticinio en el cual viene una estela de fuego y con ello, pues, bueno, la famosa caída del Imperio Mexique, la llegada incluso de criaturas aberrantes para su momento, ¿no?, personajes con dos cabezas, etcétera, etcétera. El pájaro con el espejo en la cabeza. Exactamente. Y que ahí es donde ve la llegada de estos hombres montados en unos animales gigantescos muy parecidos a venados, etcétera, etcétera. Y que la llegada de estos personajes, pues, iba a traer la destrucción de su pueblo, ¿no? El tratar de entender toda esta serie de contextos y de circunstancias, pues, resulta para él muy problemático porque al momento finalmente de que se da la veracidad de estos hechos, pues, imaginemos un poco el shock que puede haber sido para él. ¿Qué es esto? De que, pues, realmente esas lecturas eran ciertas. Pero además, el choque de las culturas, la interrupción de una trayectoria que tenía el Imperio Mexicano. Exactamente. Así es. El romper de tajo finalmente cortó una serie de lecturas y de encuentros, ¿no? Recordemos que para 1519, que es cuando llegan los primeros españoles a ese punto de Veracruz, que es la Villarrica de la Veracruz, que es la primera ciudad fundada por estos personajes, ¿no? El mismo Moctezuma manda toda una serie de nobles para, pues, verificar perfectamente la llegada de estos personajes. Entonces, los viene siguiendo, los viene espiando, qué es lo que hacen, cómo visten, cómo hablan, ¿no? Qué es lo que comen, etcétera. Entonces, todo eso se lo van informando poco a poco y esa es la alimentación que él va recibiendo de ellos, ¿no? Ahí viene uno de los, pues, elementos que mucha gente ha, pues, tildado a Moctezuma como parte del proceso de la traición o de haberse rebajado a la figo de estos personajes, la entrega de obsequios. Y lo que nosotros sabemos es que llega Cortés y él lo recibe como si fuera el dios. Exactamente. Con obsequios, con oro, que de ahí viene la idea de que tenía un gran tesoro y, bueno, todo esto, ¿no? Exacto. Entonces, manda un primer envío de obsequios y, curiosamente, Cortés es ataviado con una serie de elementos muy parecidos a las del dios Quetzalcóatl. Entonces, es la primera lectura que recibe Moctezuma sobre la figura de Cortés y es ahí donde empieza esta semejanza de los elementos simbólicos, de los elementos del sueño, del presagio, pues, para darle lectura de la veracidad de la llegada nuevamente de esa deidad fundadora, ¿no?, que era Quetzalcóatl. Entonces, Cortés, al recibir estos regalos, pues, la mayoría de nosotros imaginamos como occidentales, ¡ah, nos están recibiendo de la mejor manera! Claro. Este, nos dan la bienvenida, etcétera, etcétera. Y eso, pues, en la lectura, generalmente, pues, podemos tildarla como, pues, de bienvenida y de que es una llegada bien esperada, ¿me explico? Es decir, como cuando llega un personaje, un familiar, un amigo a tu casa y lo recibes de la mejor manera para que en su estadía, que puede ser unos minutos o unas, o un día, etcétera, etcétera, en un tiempo indefinido, este, puede estar lo más cómodo posible. Cuando en la lectura del México Antiguo era de la forma contraria, el momento de ofrendar, de los sacrificios, el brindar la vida misma o esta serie de obsequios a la muerte o a las deidades, era para que se fueran contentas, para que regresaran de su propio camino. Interesante. ¿Me explico? O sea, está bien, llegaste, te recibo, eres bien recibido, pero ya te vas. Exactamente. Y te doy una serie de obsequios para que puedas irte en paz. Claro. Para que regreses y te vayas finalmente de estas tierras tranquilo por el tributo, por el obsequio que te hemos brindado. Claro. Es esta misma idea de las ofrendas a los muertos, ¿no? Así es. De ponerles todo lo necesario para el viaje. Exactamente. Y ante estas circunstancias, pues bueno, te digo que la lectura se malinterpreta, ¿no? Entonces, sigue avanzando Cortés, hay incluso, pues, sucede una serie de elementos, la famosa matanza de Cholula. Claro. Cholula, pues, también fue una parte de las ciudades míticas del origen de Mesoamérica, hasta finalmente el encuentro que tienen estos dos personajes frente a frente a las orillas de la Ciudad de México. Incluso por ahí van a ver una pequeña placa de esa mera, exactamente, que está ahí ahorita en el Centro Histórico, allá en la esquina de República del Salvador y Avenida Pino Suárez, lo que fue el antiguo Hospital de Jesús, que todavía sigue en funciones. Ahí están los restos de Hernán Cortés todavía. Así es, así es, de hecho, todavía se encuentran los restos de Hernán Cortés ahí. Sí, todavía. Un poco de polvo. Un poco de polvo, este, sí, pero todavía, todavía están ahí, ¿no? Entonces, se encuentran en este lugar llamado Huitzilac, Huitzilán, Huitzilac, y ahí es donde se, nuevamente recibido otra vez con obsequios. Entonces, imagínate la lectura, ¿no? Sí, claro, es que nosotros lo vemos con los ojos del siglo XXI. Exactamente. Siglo XX, XXI, pero no nos metemos en la cabeza y en las ideas de aquella época. Así es, así es. Entonces, nuevamente recibido con obsequios Cortés, piensa que, pues, le da realmente la bienvenida a su reino, que ellos ya habían escuchado de un sitio paradisiaco con grandes riquezas, ya le habían dado una muestra de esas riquezas. Con la mirada occidentalizada. Exacto, y Cortés es un personaje ambicioso que venía en busca de la gloria, de la riqueza, de la fortuna y se la estaban mostrando, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué no quedarse? Y quedarse con todo. Además, que eso fue ya parte de una decisión a posteriori porque dado los sucesos que se van a dar a partir de 1519 y con la misma muerte del personaje en que estamos hablando en este programa, pues, no quedó en otro remedio que finalmente tomar y citar la ciudad. Recordemos que para esos años y para ese año y en los meses siguientes que va a estar la estadía de los españoles siendo recibidos por Moctezuma y que a su vez los vasallos, los ciudadanos de la gran ciudad de México, Tenochtitlán, pues le habían dado una lectura de recibimiento pero en la espera de a ver cuándo se iban a ir. Pero si hay un momento en que Moctezuma se da cuenta de que no se van a ir. Exactamente, así es y desgraciadamente es uno de los peores momentos porque cuando finalmente le hace la petición y la pregunta es cuando Cortés decide finalmente no dejarlo ir y lo toman prisionero. De hecho, parte del proceso de la muerte de Moctezuma para 1520 es finalmente una serie de elementos míticos. La mayoría de la historia sabemos que cuando viene una de las celebraciones más importantes en el calendario mexica y que se realizaba la ceremonia en el Templo Mayor pues los españoles creían que la población estaba conglomerándose para sitiarlos porque ellos estaban habitando con el mismo emperador en sus casas reales. Eran las casas de estos hombres mitificados convertidos en dioses. Entonces, cuando estos personajes empiezan a despojar a los templos de sus deidades de sus riquezas de sus elementos sagrados pues obviamente se ven ofendidos y piensan los españoles que empiezan a conglomerarse para sitiarlos. Entonces, antes de que los mexicas realmente pudieran hacer una acción o provocar una acción bélica ellos toman sitiado el templo y ocasionan una matanza ritual en el Templo Mayor. De ahí viene finalmente la molestia de la población quien sitia a los españoles en las casas del mismo emperador del mismo Moctezuma y donde pues bueno parte de la historia oficial pues nos han dicho que la población es la que asesina al emperador. A pedradas. Exactamente. Al tratar de calmar a la población de tratar de pues de pedirles que restablezca otra vez la paz y la cordura la gente muy molesta dicen que llegaron a pedrear el templo y a base de estos golpes pues asesinan al personaje que pues todavía cautivo pues se lo llevan todavía los españoles al tratar de escapar para convertirse ya en el proceso finalmente de este episodio que conocemos como la noche triste pero pues ya parte de las de algunas crónicas de conquistadores y de registros se sabe que que el mismo Moctezuma estaba encadenado que recibió toda una serie de puñaladas en el pecho que fueron los mismos españoles quienes lo mataron exactamente pero bueno son parte de te digo apenas de los de una serie de elementos y de lecturas que se empiezan a dar hace algunos años para pues darle un giro especial a la historia de este personaje ¿no? que todavía hasta esos años y esos momentos pues al verse rebasado por toda esta serie de vaticinios por toda esta lectura de los de los presagios del hecho mismo pues trató de llevar a mejor término la caída de su imperio la toma de su imperio ¿no? por eso te comentaba y te decía hace un rato es muy complicado llegar a a darle una postura a este personaje de ser sobre todo traidor porque pues estamos hablando de que pues ello hubiera ocasionado la muerte inmediata de mucha población por supuesto que indudablemente lo sucedió debido posteriormente a su muerte y a las circunstancias subsecuentes que llegaron a crearse después de ello con el ascenso de su hermano Cuitláhuac su muerte con la epidemia de viruela el ascenso de Cuauhtémoc y demás ¿no? entonces ahorita vamos a llegar a ese punto porque vamos a incluso pues a desmitificar también uno de los elementos sagrados que hay en la cultura mexica que es el famoso penacho y todo lo que se dice alrededor de él y todo lo que se dice alrededor de él pero ¿qué te parece si saludamos a nuestros queridos televidentes? adelante por favor gracias Susi pues estamos aquí transmitiendo en vivo para todos nuestros televidentes está conectada a la escuela 56 22 100 104 113 53 71 88 91 98 78 y 26 muchas gracias por estar aquí con nosotros y ya nos están dando dos títulos para el programa el primero el primero el primero el primero el primero aparece retomando la historia nos dice la escuela 56 muy bien y la escuela 104 historias memorables de la conquista eso suena muy este de título como de la colonia ¿no? sí exacto sí a lo mejor podremos abrirlo un poquito más porque incluso vamos a hablar de diferentes programas vamos a ir retomando parte de algunas épocas interesantes los vamos a ir mezclando según sean los casos muy bien y sugiéranos también que nos sugiéran personajes que quieren escuchar conocer recomendar y demás así es incluso porque les traigo una recomendación que es una revista muy interesante vamos a mostrarla en las cámaras arqueología mexicana y este y la revista hace un número especial precisamente a Moctezuma Sokoyotzin esta revista ya es atrasada sí así es pero este si les interesa encontrarla y buscarla aprovechen ahorita la feria de libro que hay en el Sokal por supuesto ahí hay un stand ahí hay números atrasados exactamente además están en un precio rebajado por ser números anteriores entonces vale la pena darse una vuelta este es un número especial a la figura de este personaje y aprovechando que tengo el acercamiento quiero enseñarles una imagen porque todavía para la época colonial quedan muchas reminiscencias de la figura de este personaje si quieres te ayudo claro porque está aquí en medio de la hoja que es este gracias y y esta figura sobre Moctezuma ya en la época colonial ahí estamos la vamos a encontrar exactamente así es en la en el otro el otro el otro la de la que está en medio café en este costado aquí perdón ahí y este y bueno vamos a encontrar muchos elementos muy parecidos en formas pétreas en construcciones y edificios si todavía en la época colonial el caso este más inmediato y evidente que ustedes van a poder encontrar sobre la figura de Moctezuma se encuentra en las orillas del templo de San Hipólito claro el que está acá atrás de la Alameda exactamente sobre reforma este y Metro Hidalgo puente de Alvarado Metro Hidalgo exactamente entonces recuerden que ese es el sitio mítico este donde los españoles pudieron haber finalizado su campaña ok en este proceso que estamos hilando de la noche triste claro por ahí salieron precisamente en ese punto no y es ahí donde míticamente este en ese en esas orillas de la Ciudad de México del islote que estaba conformado para aquellos años arrojan el cuerpo arrojan el cuerpo de Moctezuma para distraer un poco a estos guerreros que este pues alimentados de sangre y de violencia por el insulto que habían sufrido pues siguen persiguiendo todavía a los españoles entonces arrojan en esa en esa orilla al cuerpo de Moctezuma y ese elemento pétreo y esta figura pues la la encontramos todavía ahí grabada ¿no? entonces el rescatar parte de la historia de nuestra ciudad de la historia de los mitos de este proceso nos lleva a eso bueno me parece interesante que los chicos vayan y sepan que ahí sucedió ¿no? así es así es que hoy tenemos otras construcciones otra vida pero que todo eso fue real y estuvo allí de hecho durante la huida de los españoles muchos llevaban ya cargando pues lingotes de oro de las deidades de los elementos que habían robado que allá habían fundido este para poder llevarse esas esas riquezas pues se quedaron enterradas en el fango ¿no? por aquellos que la avaricia de no soltar nada pues se hundieron junto con ellas entonces cuando viene la reconstrucción de esta zona de la Alameda ya después de la continuidad que le van a dar al paseo de la reforma antiguo paseo en la emperatriz este la continuación del metro hidalgo y demás parte de los registros arqueológicos encontraron muchos elementos de concordancia sobre este mito sobre esta historia sobre esta leyenda donde da veracidad finalmente a que si es un sitio histórico del hecho del inicio de la noche triste y el famoso puente de Alvarado y el famoso puente de Alvarado que obviamente pues estamos hablando de que el camino de continuación que era Tacuba hacia ese lado este poniente llegaba hasta 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 el mismo poblado de Tacuba precisamente entonces imagínense desde esa orilla de de reforma hasta más o menos a la altura del metro Tacuba esa era prácticamente la distancia que había de agua todavía de la Ciudad de México hasta tierra firme aproximadamente ¿no? obviamente unos metros más adelante encontramos el metro este ay ¿cómo se llama? donde está el árbol de la noche triste es el metro Popotla Popotla exactamente gracias y pues es el lugar donde regresa Cortés y se entera de todo lo que había pasado ¿no? y finalmente pues llora porque pues prácticamente casi son masacrados ahí vamos a ver incluso en otro punto de cambiar la historia exactamente estuvo a punto de cambiar la historia y vamos a ver en otro mapa cómo viene el proceso de la huida de Hernán Cortés desde la Ciudad de México no por ahí hay otra ruta para llegar hasta Tlaxcala después de la noche triste no, no tampoco ese no es creo que ya lo habías pasado ese menos ese es así es esa es la ruta que va a seguir ya después Cortés para llegar hasta Tlaxcala reforzarse nuevamente con los tres mil o más guerreros tlaxcaltecas más sus cuatrocientos hombres y demás este para poder finalmente sitiar a la Ciudad de México y fíjate la importancia de este que bueno finalmente cambia la situación y pues realmente no se verifica la conquista pero el valor de esta de esta batalla con con las armas que traen los españoles con caballos con otra con más fuerza bélica que los los guerreros aztecas estuvieron a punto exacto de derrotarlos así es tengamos en cuenta que sólo un pequeño bastión es el que se queda con Cortés en la Ciudad de México y en Templo Mayor y en las casas de Moctezuma entonces pues estamos hablando de los principales dirigentes Cortés sus capitanes y demás que eran los que estaban custodiando esta esta ciudad sale Cortés a combatir a Cristóbal de Olid este a las este cuando venían a tratar de calmar esa pues insurrección la falta de de este de cuentas que había que darle al imperio entonces sale Cortés en esos en esos días y es cuando se da este hecho trágico regresa y pues se da cuenta que ya pues prácticamente casi habían exterminado a la mayoría de sus de sus hombres a partir de este proceso pues hay una serie de lecturas históricas y demás sobre todo la parte de los obsequios que le había dado Moctezuma Cortés antes de pasar al asunto del penacho creo que tenemos más comentarios en el chat así por favor la escuela 104 nos dice entonces historias memorables de nuestro México la escuela 56 que datos tan importantes que es interesante conocer escuela 104 bravo por su trabajo es muy interesante cuando era niña no me gustaba la historia ahora la estoy retomando gracias a sus programaciones qué bueno felicidades y pues bueno muchos saludos y muchos otro título de la escuela 98 historias de México en escuelas secundarias técnicas muchas felicitaciones para Juan muchas gracias seguiremos analizando vamos a retomar estas ideas si incluso porque no incluso los los combinamos los podemos someter a una votación puede ser también a ver cuál gana escogemos unos 5 y a ver cuál es el que la mayoría exactamente también los chicos que acaban de llegar acá al estudio que le piensen un nombre a este programa porque todavía no tiene nombre estamos hablando de los personajes personajes en la historia aquellos olvidados los mitificados entonces les vamos a dar tiempo también para que lo piensen pero estábamos con el penacho de Moctezuma cuéntanos esa historia pues bueno la mayoría de los elementos pues son enviados hacia España una serie de cartas de relación que hace Cortés de cuentas circunstancias de todo lo que había sucedido durante la toma de la Ciudad de México y décadas subsecuentes dentro de ellos se supone que hay un obsequio importante que es un famoso llamado penacho de Moctezuma que se encuentra en la ciudad de en Viena en Austria exactamente y porque está ahí si fue tomado por los españoles a ver por qué bueno te digo lo que yo sé es un regalo un regalo del emperador español al emperador que de aquella región no sé recordemos que que incluso ya para cuando los últimos años de la época colonial del siglo 18 del 1700 llega a esa parte de España y de Francia la familia Borbón que provenía precisamente de Austria Hungría etcétera etcétera el imperio austro-húngaro absorbe también una serie de regalos de obsequios de arte etcétera etcétera hacia su familia por ejemplo esa es otra vía entonces el hecho de que como un espacio de resguardo de reliquias de lo exótico y demás pues es muy atractivo para sus visitantes y como trofeo tener o comentar o ponerle el nombre de que tenemos el penacho de Moctezuma ¿me explico? cuando vienen los regalos de Cortés de Moctezuma a Cortés él no le va a poder no le da sus vestimentas ¿me explico? no le da porque son finalmente los emblemas provenientes de un dios claro por supuesto entonces era como rebajarse finalmente una figura que todavía no estaba del todo decodificada como un mito en el caso de Quetzalcóatl entonces cuando se dan cuenta que finalmente también son hombres pues bueno parte de esos obsequios son pues de esta entrega que le dan para que finalmente se vayan ¿no? y lo comentábamos hace un rato sí claro entonces lo que tenemos como penacho de Moctezuma pues es uno de los obsequios que le dan sí Moctezuma a Cortés pero no era su penacho pero no era su penacho ¿se sabe de quién era el penacho? no, no de hecho solamente es una es un digamos un elemento de ofrenda ornamental que incluso llegaban a colocarse también en una serie de ritos funerarios por ejemplo ok sí entonces pues todo lo que viene consigo de obsequios es finalmente ornamental incluso más que la cantidad de oro como lo visualizaba el occidental pues viene acompañado de conchas de plumas claro y entregar un penacho de plumas de quetzal que eran uno de los elementos más importantes y ricos en aquellos años pues era prácticamente una riqueza por supuesto pero allá llegó como el penacho de Montesú no, no llega se construye el mito se construye el mito allá ¿no? y te digo sobre todo porque parte de este exotismo que empiezan a mostrar los museos de Europa para el siglo XIX ¿me explico? este acompañados de una serie de registros arqueológicos en Egipto Mesopotamia entonces mostramos lo exótico de esas culturas perdidas y conquistadas claro como trofeos de guerra exactamente incluso todavía en España hay una hay una una estatua del mismo Cortés pisando la cabeza de un emperador mexic una serie de emblemas y demás ahí sí porque no se protestan ¿verdad? claro yo no sabía pero vamos a protestar este pero pues sí o sea el hecho de que de que creamos y nos hayan hecho creer que es el penacho del emperador Moctezuma es el mito es un mito realmente no era el penacho de Moctezuma entonces este asunto del reclamo del gobierno mexicano para que lo regrese es parte de finalmente de de pues de una serie de circunstancias para poder conformar nuevamente el arraigo esa nacionalidad perdida claro claro que en programas anteriores siempre lo hemos comentado es una nacionalidad que apenas nació hace 100 años sí claro construida con estos elementos con esta perspectiva histórica hacia las culturas antiguas destrozadas destruidas y con una serie de circunstancias de comunión como es el himno nacional la bandera los emblemas nacionales los personajes los héroes los villanos es apenas 100 años pos revolucionarios exacto entonces pues para un museo este siempre es muy atractivo tener algo diferente algo exótico y para hace 100 años un poco más claro era muy atractivo exactamente el hecho de ponerle el título de penacho de Moctezuma te digo es para atraer más público pero eso llegó hasta acá todo mundo yo creo que el 98% de los mexicanos ya me pasé del otro lado pero creíamos y estaba censurado y estaba censurado digo sobre todo por este proceso esa foto es preciosa esa que trajiste en blanco y negro sobre todo para ver los contrastes claro porque la siguiente y ese color ese emblema de las de los gentes campesinas que vienen a visitar el museo es una lectura muy interesante porque ellos están viendo de lo que habían escuchado claro de ese gran señor del portador supuesto portador de ese penacho y de un imperio perdido ¿me explico? oye Juan ¿se podría conservar siendo plumas? si de hecho ¿se pueden conservar tanto tiempo? si con un buen cuidado en la conservación de esos materiales se pueden conservar de hecho la plumaria es uno de los elementos que mejor se pueden preservar orgánicamente en la actualidad de hecho hace poco hubo una una serie de conferencias sobre la restauración del penacho en el museo de San Ildefonso que bueno desgraciadamente a mi parecer este me parece que todavía alimenta la viveza de esta creencia de que es el penacho auténtico del emperador o del latuani mayor que es Moctezuma este y digo que es una pena porque pues son investigadores ya contemporáneos que todavía pues siguen todavía creyendo en esa perspectiva del trabajo diferente único ay yo trabajé con el penacho de Moctezuma y demás cuando finalmente debería ser un orgullo más identitario más nacionalista el tener la oportunidad de tener estos trabajos y compartirlo de manera gratuita hacia el resto de la población y me remito nuevamente esa imagen que estamos ahí observando es finalmente esta conexión que tenemos con nuestra historia a través de los museos los museos deben de tener ese elemento comunicativo inmediato de una lectura rápida que te puede llegar a identificar o a tener esos contrastes con lo que eres o lo que no eres pero a partir de tu contexto inmediato esa es la descendencia que va a dejar Moctezuma aquí porque la que está en Europa todavía sigue vigente hay familia todavía descendientes de Moctezuma que son condes que son marqueses todavía de linaje importante en España hay una novela preciosa La hija del judío por ejemplo que habla precisamente de ese linar así es así es que ese es también toda la parte todavía de la historia oculta que no se ha podido escribir correctamente o darle esa difusión correcta hay mucho mucho que no sabemos así es bueno pensando lo que tú mencionando la investigación el rescate de documentos de situaciones históricas nos hace falta mucho trabajo por supuesto por eso la apertura que hace apenas unos 15 12 años empieza a ver hacia la investigación de empezar a desmitificar esa lectura de darle contraste porque la necesidad del crecimiento en el conocimiento es lo va llevando finalmente a esa necesidad de acabar con lo mítico por supuesto lo malo es pues parte de esta ruptura que hay ya con la filosofía con la historia desde preescolar desde la primaria porque si se rompen muchas ideas que tenemos arraigadas exactamente exactamente y que todavía como papás de estas generaciones pues les seguimos enseñando inculcando a los niños un correcto saludo a los elementos cívicos a las ceremonias los momentos correctos que hay que guardar que yo considero importantes pero hay que situarlo en su justa dimensión exactamente bueno se me ocurren ejemplos de otra área pero por ejemplo cuando yo estudié en la primaria me dijeron que Plutón era un planeta claro después me dijeron que siempre así es ahora ya sabemos que no entonces nosotros vivimos pues ahora con aquel proceso mítico también de la construcción de estos planetas y vemos que el conocimiento no es absoluto así es así es aún en las mismas ciencias exactas también así es y bueno y más aún en el rescate de personajes a través de fuentes que son muy complicadas a veces exacto por eso la importancia de la investigación de la continua lectura del análisis de crear las verdaderas hipótesis a base de documentos de registros que puedan llevarnos a la construcción de una verdad de una verdad cuestionable también pero más cercana pero más cercana exacto y que no pueda pues incorporarse a una serie de programas o de políticas pues que son simplemente sirven como para para manipularla y transmitirla de una manera incorrecta errónea pues para el sometimiento de grupos ya me estoy hablando como comunista si es lo que te iba a decir que te pasó me cambiaron a Juan en dos minutos pero si es importante y la divulgación Juan la divulgación de estos nuevos conocimientos exacto y que nos interesemos no solamente digamos bueno es importante tener nuestro libro de texto claro pero si vamos a las fuentes y vamos a los museos exactamente y hablamos con las personas así es si hay muchas ahora incluso conferencias de especialistas en los museos en las instituciones exacto entonces como siempre lo hemos comentado también en los programas anteriores la actitud es acercarse así es finalmente hay que tener una actitud para nosotros de ser coherentes con lo que somos y con lo que representamos también así es pues que interesante inicio de serie Juan si y bueno vamos a tener también una serie de personajes interesantes polémicos como a quien tienes en mente pues mira tan solo incluso estábamos pensando si darle continuidad a este tema con la famosa Malinche por supuesto también desmitificarla un poco no era tan mala como dicen por allí también hay que situarla en los contextos por supuesto reaccionamos de acuerdo a lo que estamos viviendo exactamente personajes incluso ya coloniales algunos artistas incluso pues personajes incluso que también podemos hablar que son políticos en ciertas dimensiones que llegaron a realizar alguna serie de transformaciones en la ciudad este en fin no estamos hablando de un abanico realmente inmenso y de personajes que a veces ni siquiera conocemos pero no hemos escuchado porque llevan el nombre de alguna calle o algo así de algún parque por ejemplo la famosa Adelita también no nos vas a hablar de la Adelita sería bueno fíjate que ahorita retomarlo en la cuestión de la formación identitaria en la revolución precisamente a partir de esa imagen que es el acercamiento con el conocimiento a través de los museos es importantísimo porque finalmente es la manera inmediata en cómo le podemos dar una lectura a eso que está ahí intangible pero que al momento de apropiarlo pues es parte de nosotros es parte de nuestra identidad claro somos resultados de todo eso exactamente bueno no sé si tengamos más comentarios en el chat ya no tenemos más participación se nos está acabando el tiempo Juan y bueno cómo cerramos este personaje te suma mira tenemos a un hombre ya de edad avanzada incluso ya estaba llegando al clímax del límite de edad estamos hablando de un hombre casi de 60 años longevo para su sí sí porque realmente el alcance máximo que se tenía en aquellos años era entre los 40 y los 60 ya para tener 60 años pues ya era un hombre ya casi viejo estamos hablando de un hombre con pues muchísimas circunstancias que lo llevaron a a desarrollarse en el contexto que le tocó vivir ¿no? estamos hablando de un hombre que pues no se le puede catalogar de ser traidor porque pues en la medida de lo posible lo acabamos de describir hizo lo posible para tratar finalmente de que aquello que él ya había percibido no llegara a concretarse claro desgraciadamente las circunstancias se dieron a lo mejor no en la medida de esa lectura pero sí llegaron a su fin ¿no? y consigo el sometimiento de uno de los imperios más importantes del mundo y después de los pequeños reinos que todavía estaban subyugados a ellos y la expansión colonialista que va a hacer España con cuatro cruzadas más que realiza Cortés ¿no? qué interesante y nos quedamos picados con Moctezuma la indicación bueno no la indicación sugerencia es seguir buscando información sobre ese personaje exacto no se dejen no se dejen las mismas ideas ¿no? lean investiguen profesores platiquen con sus alumnos ¿no? ya hay muchos documentales y demás entonces y el internet tiene muchas cosas también hay que discernir también lo que vemos ahí pero sí hay mucha información así es así es y pues bueno muchas gracias y otra vez por estar por acá qué bueno bienvenido de regreso gracias gracias y bueno pues ya está con nosotros aquí en el estudio Alberto Abrego y sus chicos bueno este programa tú no lo has visto Juan te invitamos a que te quedes es el tercero Alberto Ventanas de México es una vueltecita a los estados ay qué bien música danza trajes típicos pero el malvado de Alberto sí este nos trae nos trae videos de cómo preparan la comida pero no nos traen la comida así es que este vamos a ver qué hacemos con don Alberto porque siempre oye enchiladas queretanas picaditas veracruzanas ay qué rico y hoy qué nos trajiste la ayuda ni más ni menos bueno malvado felicidades nos despedimos de este nuevo programa sin nombre pronto les vamos a decir cómo se llama reencontrando tu historia está muy bien bueno en el próximo ya tenemos títulos seguramente muchas gracias Juan gracias a ti Susana gracias muchachos regresamos mi nombre es Susana Argueta y regreso con ustedes en un momentito más aquí a DGS TV TV Aprendiendo a DGS TV ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.